Después de que les bajó hasta un 60% el pago de las comisiones a los repartidores, la empresa PepsiCo, ahora llamada JEP, está incurriendo en graves violaciones a los derechos humanos y laborales de los trabajadores a los que les ha sembrado evidencias en coches para acusarlos de robo y despedirlos injustamente, informó Víctor Hugo Zambrano, quien ya presentó su demanda laboral. Solicitábamos que se nos restablecieran, esos son los anteriores. El 11 de enero a mí me siembran un producto en mi carro, pero el cual a lo último me dicen que fue una trampa, mi propio jefe, porque yo me amparé, porque hubo testigos. Mi jefe me ampara enfrente de ellos y me dice el gerente de Rogelio Rodríguez y Enrique Flores, que es el de Recursos Humanos, que era personal y que me corrían. Hasta la fecha ya tengo dos meses y no he recibido ni un finiquito, ni una respuesta por parte de ellos. ¿Qué anuncia? Ya tengo levantada la demanda por medio de lo que es conciliación federal, pero desgraciadamente es un trámite demasiado largo. Me abrieron el carro, de hecho me abrieron el carro y el jefe de taller y me sembraron una botella de aceite con herramienta. ¿Para currar? Sí, pero cuando se dieron cuenta que mi jefe directo se había dado cuenta de la situación, me jalaron literalmente hacia la oficina y me dijeron que esto era personal, que lo del robo que ellos habían dicho no era verídico. Estaba yo ganando 4 mil pesos a la semana. ¿Y ahora en cuánto ganaste? 1.300, 1.200 pesos. A todos parejo, a todos. Con la cámara de Gerardo López para Erce que informó Eduardo Sarabia. Gracias. 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 Gracias.